Todo Intento Mi Padre es el viento Que se lo lleva el tiempo Sabes como lo lamento Yo mejor aquí me siento a llorar Parece ser tan tarde Y la herida siempre arde Buscar un lugar seguro Para acabar la noche Mi Padre es el viento Que se lo lleva el tiempo Sabes como lo lamento Yo mejor aquí me siento a llorar Cierra los ojos cuando estás solo Solo tú sabes lo que se siente No pensar como pensaba esa noche Mi Padre es el viento Mi Padre es el viento Que se lo lleva el tiempo Sabes como lo lamento Yo mejor aquí me siento a llorar Yo mejor aquí me siento a llorar Yo mejor aquí me siento a llorar Y la herida siempre a un po' Chao Timo No 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 VMatthik Gracias. Gracias. Gracias.